Es imposible seguir viendo estas imágenes de violencia y desesperación que está viviendo en la franja y que ante las escenas de niños y familias que han sido separadas y violentadas y que México no tiene otra más que de sumarse a este llamamiento que han hecho otros países a nivel internacional y que la miseria que a través de los medios hemos podido ver que es indescriptible y que no podemos permitir que siga adelante ante poco más de cuatro semanas en este enfrentamiento que, como lo hemos visto a lo largo de la historia, no ha llevado a ningún buen sentido. Al contrario, agrava más la situación y creo que Oriente no merece ningún humano vivir esta situación. A poco más de un mes del incremento de los enfrentamientos en la franja de Gaza, la comunidad internacional se ha pronunciado por un cese al fuego que permita salvaguardar la integridad de los ciudadanos y encauzar el diálogo en la ruta de una solución pacífica y duradera para la región. Se ha provocado el desplazamiento de más de 200 mil personas por esta situación y de acuerdo con cifras de la ONU, el recrudecimiento de la violencia ha dejado hasta el momento un saldo de 1.900 muertos y cerca de 10 mil heridos, la mayoría de ellos, la inmensa mayoría civiles. Con profunda tristeza nos hemos enterado por UNICEF que cerca de 400 niños y niñas han perdido la vida. 2.500 han resultado heridos y alrededor de 370 mil necesitan ayuda psicológica urgente por el trauma que les han causado los horrores que han tenido que padecer. Casi todos son palestinos que han sufrido la intempestiva, excesiva y desproporcionada ofensiva militar de Israel. Por ello, resulta inexplicable y preocupante la pasividad e inacción de gobiernos como el nuestro. Mientras el número de muertos y heridos se eleva de manera exponencial, México no sólo debe expresar su preocupación por la escalada de violencia y hacer un llamado a las partes para actuar con moderación. El Ejecutivo debe hacer mucho más si en verdad quiere que nuestro país se convierta en un actor con responsabilidad global, como lo han venido diciendo durante toda esta administración. Recordemos que hace tres años el Poder Legislativo aprobó la mayor reforma en materia de derechos humanos desde la Constitución de 1917. Y dentro de esas modificaciones se incluyó una de gran relevancia para la política exterior, pues además de los conocidos principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias, hoy en día la política exterior debe hallarse por el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos alrededor del mundo, velando en todo momento por la paz y seguridad internacionales. Así que hay un mandato expreso en nuestra Carta Magna para que el Gobierno mexicano no permanezca inerte ante esta situación. Se requiere una reacción decidida y proactiva en los organismos internacionales para apoyar en la mediación del conflicto. De forma tal que se apela al derecho internacional humanitario y a la defensa de los derechos de las víctimas civiles. Por ello, las senadoras aquí presentes, hacemos un llamado al Ejecutivo para que de inmediato se realicen tres acciones. Primero, que se utilicen todas las vías diplomáticas e institucionales necesarias para que se implemente un cese al fuego permanente en la Franja de Gaza, sobre todo ahora que se inició una nueva tregua de sólo 72 horas. Segundo, que el Gobierno mexicano se sume a los esfuerzos de la comunidad internacional y destine mayores recursos a la atención de la población en la Franja de Gaza. Además, que se amplíe la protección humanitaria a las víctimas de este conflicto bélico. Y tercero, que la Secretaría de Relaciones Exteriores llame a consultas al embajador de México acreditado en Israel, el señor Federico Salas, para que se analice la situación humanitaria por la que atraviesa la región y se presente un informe ante el Senado de la República en el que se den a conocer las acciones que se han instrumentado y las que se implementarán para promover activamente el cese al fuego, proteger a nuestros conacionales y coadyuvar en la solución del conflicto con pleno respeto a los derechos humanos de los civiles involucrados. Brasil, Ecuador, Chile, El Salvador y Perú han tomado la decisión de llamar a consultas a sus embajadores en Israel porque rechazan todo tipo de violencia. Y México, como Estado soberano, debe mandar un mensaje enérgico y elevar el tono de la protesta por la masacre que está aconteciendo en aquella región del mundo. Debemos repudiar los actos terroristas, por supuesto, pero también todas aquellas respuestas militares incontroladas y desproporcionadas. Ya es tiempo de que México ejerce liderazgo internacional que se supone tanto presume. Y estamos también haciendo un llamado urgente al gobierno mexicano para que México, al igual que otras naciones del mundo, rechacen o levanten la voz duramente para que se haga valer lo que han aprobado los organismos internacionales de exigir a Israel el cese inmediato del bombardeo contra la población civil en la Franja de Gaza. México siempre ha sido un país civilista, un país pacifista, y esta tradición mexicana tiene que hacerse valer también en favor del pueblo palestino. Vamos a platicar con el canciller, vamos a hacer un punto de acuerdo en la comisión permanente y vamos a hacer toda la labor legislativa que nos corresponde para lograr el acuerdo de paz en la Franja de Gaza. Una de las tareas, como hemos dicho, es exigirle al embajador acreditado en México de Israel para que rinda cuentas. En caso de negarse o en caso de persistir esta situación de genocidio en la Franja de Gaza, sí estaríamos solicitando, al menos nosotros estaríamos solicitando el cierre de la Embajada de Israel en México, hasta que no cumpla con lo que ordena el derecho internacional, que se rige por métodos humanitarios y pacíficos. Gracias. 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 Gracias.